¡Ay, ay, ay, gatito! Que duerme de día Se come su queso Se bebe una fría La copia del gato Que mueve la cola Detrás de las sombras Cargando pistola Cargando pistola ¡Ay, ay, ay, gatito! Baila y rumba La copia del gato Que duerme de día Se come su queso Se bebe una fría La copia del gato Que mueve la cola Detrás de las sombras Cargando pistola La copia del gato Que duerme de día Se come su queso Se bebe una fría La copia del gato Que mueve la cola Detrás de las sombras Cargando pistola ¡Ay, ay, gatito! ¡Ay, ay, gatito! ¡Ay, bobos! ¡Ay, bobos! ¡Ay, bobos! ¡Ay, bobos! La copia del gato La copia del gato Que duerme de día Se come su queso Se bebe una fría La copia del gato Que mueve la cola La copia del gato La copia del gato Cargando pistola La copia del gato Di depan Un saludo ¿De acuerdo? ¿Mario? ¿Mario, que estoy buscando en la mano? ¿Viste? ¿Para? ¿Mi다고? ¿Mario, que estoy conociendo? ¿No, me importa? ¿Lo que estoy buscando? ¿Me importa? oh di mana ¿Qué tal a la música azúcar? ¿Qué tal a la música? Masak Masak tingin ambut Masak di horno y merah putih Masak 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 lama Itu katanya mau datang tingin ambut Ini masyarakat banyak Masak 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 Ada resi kah? Ada. Mana resi? Resi mana resi? Ada. Ada jalan con duduk. yo 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 que es así yo o Ahí será tu Luz Será esta loca Hay que preguntes ¿Cienes queisingas? ¡Cesia la abuela! ¿Cuándo? ¿Qué es que se acerca? ¿Cuándo? ¿Jalú? ¿Mana Jalú? ah, muy bien la mayor mulia oh, ya lo dimulia alaah itu siapa warung punya baru itu? gimana? itu warung baru siapa punya? di Kurami Diasat oh kamu bikin itu sama itu warung kamu bikin itu lah iya, itu kan yang pertama toh iya itu yang Kurami Diasat di Kior iya sudah mama mana mama? di rumah sana dikit nambut hujan atau tidak ah, sudah dia sudah makan sudah makan dari cair kampung kapan ini? uang dana kampung kapan cair? ah, tidak tahu sudah lama tidak keluar siapa itu? siapa itu? siapa itu? demisong punya anak demisong punya anak? iya hmm wah, pak milah kenapa itu Ipan? iya ya sudah y 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 dadah dadah dadah